Yo quiero hacer contigo, mami, un sexo slow Sexo slow Sexo slow Yo quiero hacer contigo, mami, un sexo slow Sexo slow Sexo slow Y motivarte, lady, invitarte al placer de ser mi stripper Como tú lo sabes hacer, sentirás Como el juego corre por tus velas, bailarás Parar, baby, al ritmo de mi voz la noche entera Hazlo como tú quieras, toda la noche entera Come on, come on, yeah Come on, come on Hazlo como tú quieras, toda la noche entera Come on, come on, yeah Come on, come on, oh X, sexo en el club, vamos al X Tú no quieres quedarte y yo menos Déjame meterle la mano al freno Ella no quiere un príncipe azul, quiero un lobo feroz como yo No sé tú Porque puedo escucharla mejor, mirarla mejor y comerla mejor Caperucita, pobrecita, no lo das en la primera cita No me digas Sé que eso es puro protocolo No soy VIP, no importa, yo me colo Don, Jiggy, condón o sin don La verdad prefiero el condón Jiggy D, John Black, don't stop Make it hard one time, DJ Shaggy on the track Hazlo como tú quieras, toda la noche entera Come on, come on, yeah Come on, come on, oh Hazlo como tú quieras, toda la noche entera Come on, come on, yeah Come on, come on, oh El lugar está lleno de mujeres y todas tus amigas quieren Elige S.O.S. Y después de la noche pide S.O.S. Porque mis amigos no maman gallo Van directo al grano que me parto un rayo Si me equivoco, yo no soy tan loco Sé que uso gafas, pero sigo enfoco Enfocado, vacilado, estoy tomao Pero John está entonado Y comienzo a hablar en inglés Porque cuando estoy borracho se me sale San Andrés Soy al Batman, Justin, Papu no Han Buenas de peinar el pies, we are the number one Ups, mejor olvidar eso Pa' qué perder el tiempo Menos bla, 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 es más sexo Activarte, lady Invitarte al placer De ser mi stripper Como tú lo sabes hacer Sentirás Como el fuego corre por tus venas Bailarás Para vivir al ritmo de mi voz La noche entera Hazlo como tú quieras Toda la noche entera Come on, come on, yeah Come on, come on, oh Hazlo como tú quieras Baby, girl Toda la noche entera Come on, come on, yeah Come on, come on, oh Avísame Déjame sentir tu furia Acaríciame Con deseos de lujuria Devorar tu piel En mi noche de aventura Y mucho más Mucho más Ay, yo Shaky Esto no puede terminar así Vamos pa' la isla Tú sabes John Wilibox Wile bo To the left Wildibox To the right Wile bo To the left Wile bo To the left Wile bo To the right One clap Two clap Two clap Two clap Two clap Two clap Turn across Sand, undress in the building Yeeho Yeeho Turn across Sand, andress in the building Yeaheho Yeeho Jam Black, Jigga Dean, el Ritmo Records, Unstoppable Dime que más te lleva de la disco a la isla en un solo track Shake it